Bueno, como amante del Prozal King Manager, desde sus primeras ediciones, allá por el año 2000 con el Zekling Manager 1, allá ya más de 22 años jugando a este maravilloso juego, a esta magnífica saga, pues bueno, comenzamos este modo historia con el equipo personalizado, como ya os lo mencionaba, y para ello decir que contamos con los patrocinadores idóneos, patrocinadores como el Carrera Jeans, patrocinadores como la Once, el Mapei, el Jewish Valan, el Vanesto de Indurain, patrocinadores como el Klajas Tour, mencionado Jewish, Ruedas Reynolds, el Carrera Jeans, la Once, como olvidarnos del La Gran Once, para ello también contamos con material de La Once, el botellín que llevaremos en el portabotellín es de nuestro equipo personalizado, no nos vamos a olvidar de los guantes del Mercatone 1, bueno, equipo totalmente personalizado, con todos los patrocinadores ya confirmados, vamos a arrancar este PCM 2022 modo historia, y ahí vamos, arriba sus cuernos.